¡Tensa calma en Baltimore! Antes de que comenzara el toque de queda que rige desde el lunes, miles de personas se han manifestado por las calles de esta ciudad estadounidense para protestar por la muerte del joven negro Freddie Gray cuando se encontraba bajo custodia policial. Hay vecinos y empresarios que preguntan ¿Pueden levantar ya el toque de queda? ¿Las cosas están tranquilas? ¿Pueden eliminar algunas de las restricciones? Yo les digo que aunque hemos vivido dos días de paz y tranquilidad, todavía tenemos el fin de semana por delante. Les pido paciencia y comprensión. En Filadelfia se han registrado enfrentamientos aislados entre los manifestantes y la policía. La indignación se está extendiendo a otras ciudades estadounidenses como Nueva York o Chicago. El caso de Gray se suma a otros de supuesta brutalidad policial contra jóvenes negros desarmados.